Luz La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Espera, espera, espera No, no, mira arriba como dicen? Mira arriba primero ¿Qué dice? Columpio Esto dice Columpio Columpio O real De ahí está ahí hay hay ahí hay Sí, sí. Cama sudra Yo quería el jacuzzi Pero no está disponible el jacuzzi Cama, ¿sí? ¿To qué? ¡Acaro! ¡Para! ¡Ya! ¡Ya! Yo, soy yo no le hicimos lo que fuera. Yo no lo hago. Aquí hayan al... Subán, ya ni. Es lo que puede. ¡Wooow! 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 ¡Viol! ¡Aquí, no me canta lo que salió! ¡Vá, vá, vá! hola venimos a experimentar venimos a chicar a experimentar mira la bruja mira la bruja no sabe para qué o a dejar ver no sabe no deja ver no bueno entonces le vamos a hacer un recorrido al hotel y y y y Tiene una de las piezas. ¿Eso para qué? ¿Es para truncuñar a la mujer por ahí? No, 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 por si pega eso. Por si pega en la cama aquí. ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo es como protector? ¿Cómo es como protector? ¡Pulita! ¿A qué hora? Acabar las 4 horas. ¿4 horas en caballos? Sí, porque vamos a aprovechar el pisto. ¿Qué horas esperan que son ahorita? Las 4 y 40. ¿4 y 40? A las 7. Vamos a hacer de aquí. ¡Ay! ¡Más bueno! A ver, te voy a cerrar. ¡Azosa! ¡Azosa! ¡Te digo! ¡Una azosa! Esa es para música. ¿No? Sí. ¿Este alaba? Allá. Vamos a apropiarse después. ¡Graciosa! ¡Ajá! Ahí uno, ¡Graciosa! Allá. ¡Graciosa! Bienvenidos a un nuevo video. El día y ahora venimos a hacer un video para que vean cómo está el hotel. Creo que muchos lo vieron en la casa de Rola Lima. Creo que lo viven en el canantel. Pero nosotros venimos a darle nuestro, nuestra calificación y nuestro tour, ¿ah? De la primera vez que la Maroca viene al hotel, ella piensa que es para venir a dormir, o sea, si es para venir a dormir, para ser los gemelitos, para ser los niños y para tener un rato de pasión. Entonces, así que, continuamos. Ahora vamos a ver esta, ¿dónde hay que ir? De paño. Ah, este es algo duro, yo tenía que ir de paño. Mira la ropa. ¡Shh! 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 ¡Shh!